En este sábado en el norte de Belice, la policía ha establecido un puesto de control en frente de la iglesia adventista. La iglesia está situada en la calle con más actividad en la ciudad. Un grupo de creyentes había planeado algo muy especial para alcanzar a su comunidad y el hecho de que el tráfico se pare es muy importante. No es una ciudad muy grande, pero aquí es donde la mayoría de los autos y los peatones pasan. Puesto a que es un lugar de mucho tráfico, los policías ponen puestos de control de vez en cuando. Controla los cinturones de seguridad, los papeles y todo lo que tiene que ver con la seguridad del conductor. Pero este no es un puesto de control tradicional. Los miembros lo utilizan como una oportunidad para hablar acerca de Jesús. Cuando la policía para a los coches, los miembros de la iglesia distribuyen revistas cristianas y libros. Jóvenes y ancianos participan de esta actividad. Los conductores están agradablemente sorprendidos cuando se les para y reciben un regalo inesperado. Los conductores también tienen la oportunidad de pararse y disfrutar de un concierto gratuito organizado por los conquistadores de la iglesia. Muchos disfrutan de este concierto único y los autos se acumulan. El grupo que trabaja junto con los conquistadores se llama Las Manos del Rey. Este grupo comenzó como un grupo de evangelización en Belice. Ellos construyeron iglesias, dieron conferencias, cualquier cosa que sirviera para hablar de Jesús. Los miembros de este grupo se reúnen por edades. Ronaldo, Jeremí y Rodolfo son primos. Les gusta mucho formar parte del grupo Las Manos del Rey. Durante la semana les gusta nadar, jugar al fútbol y también formar parte de acontecimientos como estos. Los chicos se divierten pasando revistas a los conductores. No importa si es un auto pequeño o un gran camión, Ronaldo está deseando asegurarse de que la gente tenga la oportunidad de oír hablar de Jesús. Incluso si algunas personas se niegan a aceptar la revista, Ronaldo no se desanima. Continúa trabajando con entusiasmo. Incluso se asegura de que los policías tengan revistas para llevárselas a sus hogares. Este es solo uno de los muchos proyectos de este grupo. Involucran a todo el mundo en las importantes tareas de alcanzar los corazones de la gente de Belice como resultado de un acontecimiento como este. Mucha gente ha llegado a conocer a Jesús y ahora asisten a la iglesia local. Una vez que ellos han oído el mensaje, un miembro laico de la iglesia visita sus hogares y estudia la Biblia con ellos. Las iglesias se han llenado tanto que necesitan nuevas iglesias en Belice y es aquí donde Manos del Rey entra en acción. Ellos ayudan a construir una nueva iglesia. Trabajan sin descanso para cumplir con los requisitos de construcción. Poco después de que una iglesia sea construido, empiezan a construir la próxima. Los miembros de la iglesia en Belice siempre de alguna forma están buscando nuevas oportunidades para compartir el amor de Dios. Por favor, ora por los miembros en Belice y gracias por apoyar la misión.